Buenas tardes, bienvenidos a ER Outdoor Antes que nada queremos darles una disculpa, ofrecerles una disculpa por no haber subido ningún video en estas últimas semanas Hemos estado ocupados en otros proyectos pero ya estamos aquí Seguimos con el tema de fuego, un poco porque es una opresión personal el fuego y los cuchillos Pero ya les prometemos terminar con esto y empezar con otros temas Incluso vamos a atender a sus sugerencias De hecho este tipo de fogata que vamos a hacer ahora es una petición de uno de los suscriptores Lo que vamos a ver ahorita es la estufa tipo Dakota O la fogata tipo Dakota O también se llama como Dakota Pit Fire o Dakota Fire Hold Tiene muchos nombres Pero la idea es que veamos un tipo de fogata De las más funcionales, de las menos peligrosas y de las más eficientes en términos de concentración de calor Son muy efectivos para cocinar Son muy eficientes porque por su configuración nos permite mantener el fuego muy controlado Y existe muy poco riesgo de que se expanda el fuego Bueno vamos a ver el video Quédense, véanlo Si les gusta por favor compartanlo Déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal Las funciones principales de este tipo de fogata Es un tipo de fogata Es que cuenta con dos agujeros Ahorita vamos a ver con más detalle Un agujero enseguida del otro Unidos por un túnel o por un conducto entre los dos Se comunican La función de esa comunicación es que pase el aire que es el combustible O el oxígeno Por la parte de abajo de la fogata Y haga un efecto de venturi O un efecto de turbina Un efecto de rocket O sea de cohete Así le dicen rocket stove Entonces aquí lo que vamos a hacer es una forma muy eficiente de hacer una fogata Concentra mucho el calor Se ve poco de fuera Evita que se hagan incendios forestales Porque el fuego está dentro del hoyo Y es sumamente fácil taparla Para extinguirla lo único que hacemos es Tomamos la tierra Que sacamos de los hoyos Y la tapamos Y queda completamente confinado el fuego Tenemos ya lista aquí la yesca Tenemos el combustible acá también Y ahorita vamos a ver pues como están los agujeros y como se comunican Bueno aquí vemos los dos agujeros Uno va a ser para colocar el combustible o la leña Y el otro va a ser simplemente para mantener la entrada de aire Para que haga un efecto chimenea Si se fijan aquí está conectado un hoyo con el otro La idea es que aquí se ponga el combustible Bueno en este caso aquí vamos a poner el combustible Y vamos a permitir que este quede libre como entrada de aire Entonces vamos a hacer el fuego Lo que vamos a hacer primero es colocar la yesca que ya tenemos lista aquí La colocamos dentro Ahí está Vamos a despeinarla un poquito para que Ahí está la yesca Entonces vamos ahora A sacar nuestro pedernal Y vamos a hacer Ok. Si se fijan, ya está empezando a jalar el viento de este lado. Lo que pasa es que ahorita parece ser que está un poco húmeda la leña. Entonces nos está costando un poquito de trabajo, pero parece que ahí va. Parece que ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a tratar de animarlo un poquito más con un poquito de pasto. Parece que ya. Ahí va. Muy bien. Si se fijan, aunque hay yesca seca alrededor, el fuego no se esparce. En el video anterior que hicimos, el fuego rápidamente se salió del aro de fuego y aquí no ha pasado eso porque el fuego está prácticamente bajo tierra. Esa es una de las grandes ventajas. Ahora sí ya podemos empezar a poner material un poquito más grueso. Aquí se ve. El humo, ya se acabó el humo, lo cual quiere decir que ahora sí está tomando puro oxígeno por aquí. Ojo. Básicamente este es el Dakota Fire Hall o Fire Pit o Estufa Dakota. Aquí lo que se puede hacer, lo que se hace es varias cosas. Podemos poner una parrilla encima con algunas piedras y se puede cocinar directamente sobre el fuego. O lo que se puede hacer también es poner un tripié con ramas y podemos colgar aquí los utensilios, las ollas, podemos servir agua, podemos cocinar algún animal que hemos cazado, etcétera, etcétera. Pues aquí ya tenemos un tripié y ya tenemos aquí parte de nuestra cena. Si se pudieron fijar ahorita se extinguió un poquito el fuego, fue cosa de soplarle un poquito por el agujero contiguo y luego se volvió a reiniciar. La gran ventaja de este tipo de fogata es que las brasas se van concentrando, es decir, no se esparcen, sino se va haciendo, quedan ahí como un horno. Entonces, aunque se apague la lumbre, nosotros echamos un poquito de combustible, soplamos por acá y vuelve a prender rápidamente. Entonces, este tipo de fogata se puede usar muy convenientemente con un tripié, o como les decía, podemos poner una parrilla sobre unas piedras o sobre la tierra, no importa. Este, y es todo, ¿no? Ok, bueno, este, pues básicamente esto es lo que es este tipo de fogata. Si les gustó el video, si les gustó lo que hicimos aquí, por favor denle like, compartan, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Este, los esperamos en el próximo video, este, y pues bueno, será una sorpresa.